Música Bueno chicos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros estos dos años que os vaya muy 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 bien en vuestra vida laboral, en vuestra vida profesional y espero veros de aquí a unos años con muchísimos éxitos, mucha suerte Os deseo un feliz verano del 2020 y que el camino que empezáis ahora tras terminar vuestros estudios pues sea lo que siempre habéis querido, sea muy provechoso y para lo que os haga falta aquí estamos Desearos que cuando os hagáis por esta puerta de aquí estéis dispuestos a enfrentaros a todo lo que os va a venir y aunque a muchos de vosotros os voy a ver el año que viene, pues nada, espero que todo os vaya muy bien Ha sido un placer compartir todos estos días y todos estos meses con todos vosotros Un besazo enorme y mucha suerte con todo lo que hagáis Deseo que os vaya súper bien vuestro nuevo camino, que sigáis estudiando, aprendiendo, creciendo y sobre todo que sigáis así haciéndolo todo con muchísima pasión, con muchas ganas porque creo que esa es vuestra esencia y lo que será que os vaya súper bien en el futuro Así que un besito enorme y que seáis muy felices chicos, adiós Bueno chicos, ha sido un placer el estar con vosotros en estos dos años Sabemos que este último tirón ha sido un poco duro pero lo habéis conseguido y no lo dudábamos ningún profesor os vamos a echar muchísimo de menos y un besazo muy fuerte y saliros a comer el mundo como vosotros sabéis Espero que en el futuro puedan conseguir todas tus metas y pues logremos nuestros sueños Un besito grande para todos y os deseo lo mejor del mundo Espero que sigáis creciendo, que sigáis aprendiendo, que no perdáis la pasión sobre todo y la motivación y que os vaya súper bien, un besazo Sois increíbles, nos habéis aportado mucha felicidad y ha sido la verdad que una maravilla estar con vosotros y sobre todo acordaros, a lo largo de vuestra vida seguramente habrá gente que os limite y va a intentar que vuestros sueños no se cumplan Quien os diga todo eso, echadle purpurina, por favor Espero que hayáis disfrutado mucho durante este tiempo y os deseo sobre todo lo mejor en un futuro Seguro que nos volvemos a ver y aquí estamos para todo lo que necesitéis Un beso muy gordo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!